muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo chicos bienvenidos a una pequeña guía consejo truco lo que queráis llamarlo chavales lo que queráis llamarlo por dios chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de black o 4 el cual os voy a dar unos consejos para subir rápido de nivel chicos ya sabéis una pequeña ayudita para vosotros para si no sabéis subir tan rápido de niveles o estáis estancados muy rápido y pegáis mucho tiempo en unos niveles no os preocupéis chavales no os preocupéis que aquí os voy a dar estos consejos no sé cuántos son la verdad bueno os puedo decir por lo menos tres consejos os voy a dar y son 100% asegurados los cuales los he hecho por mí los intentados los he conseguido los he rebuscado por todas las cinco chicas empezamos este como subir rápido en causa y blanco 4 comenzamos primer consejo subir prestigio a armas ya sabéis como ya sabéis en cada útil blanco 2 había niveles y prestigios a las armas podías subir sin ningún problema vale qué pasa con ellos pues tú le pones una enseña de clan le ponen la camuflaje etcétera 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 sirve de algo bueno pues si tú quieres lo subes si no quieres por qué por qué chavales porque os voy a comentar ahora el porqué de la situación de subirle niveles prestigios a las armas cada arma tiene dos prestigios y tiene depende de qué armas tiene unos cuantos niveles u otro vale pues ya sabéis chavales si en el primer si tú coges un arma de por primera vez vas a conseguir muy rápido para conseguir unos 600 800 o 1000 puntos por subir rápidamente de lunar 5 más o menos vale te van dando accesorios imagínate que ya llegas al nivel máximo y ya tú esas armas no puedes sacarle partido porque es muy buena imaginaros vale por qué bueno porque ya no puedes subirle más está ya al máximo pues si tú quieres sacarle partido pásale prestigio a ese arma y sigues jugando con ese arma y sigues consiguiendo accesorios otra vez te van a dar otros 1000 2000 300 puntos lo que fuese vale pero son puntos entre comillas free son gratis son fáciles de conseguir porque lo único que está jugando es con ese arma y listo así que lo hagan lo mismo con todas las armas chicos y hablando de armas otro consejo que doy chicos es que juegues con todos todas las armas del juego por qué porque así vais a conseguir muchos puntos vais a conseguir desafíos que están ocultos o que están metidos en el juego para por ejemplo conseguir diciendo mata a 10 personas con una ligera pues lo usas y lo matas y mata a 10 personas con este con este arma pues lo usas igual mata a 5 con el tomahawk o mata con el tomahawk granadas lo que sea chicos lo que sea utilizar también todos los especialistas chicos hay que utilizar todo todo lo que hay en el juego por qué porque todo lo que hay en el juego rachas especialistas armas granadas lo que sea chicos lo que sea son desafíos son desafíos que te dan puntos son muchos puntos que hay ahí en juego para tú cogerlos todos por supuestísimo ese es el primer consejo uno de los más importantes de los más importantes la cual muchas personas no hacen ese truco pero yo os lo dejo aquí para que vosotros lo cojáis y sigáis subiendo prestigio por supuesto pasamos al consejo número 2 chicos segundo consejo modos de juego yo juego duelo por equipo bueno yo juego duelo por equipo pero extremo no no jugué duelo por equipo ni tampoco jugué dominio chicos ni tampoco jugué nada solamente hay que jugar baja confirmada chicos baja confirmada os lo prometo y hay un directo en un por dos chavales en un por dos que había un fin de semana hay directo en mi canal que lo podéis perfectamente ver que juego baja confirmada y alguien me preguntó modos porque jugaban confirmada jugado por equipo y digo compañero porque es el modo de juego que más se sube de nivel compañero es que es así es que porque partida conseguían mínimo 15 mil puntos 15 mil puntos mínimo por partida podría conseguir 15 mil 20 mil 25 mil son muchísimos puntos que te llevas en juego entre coger chapas coger la chapa de los enemigos la tuya de negarla de negarla tuya la de tus compañeros tirar rachas no para de tirar cosas son muchísimos puntos chavales que se van sumando se van sumando se van sumando entre luego los desafíos de las almas de los especialistas no sé qué no sé cuánto pues te pones con 20 mil puntos cada partida y tú dices madre mía que rapidez subo por aquí compañero y es verdad chicos y es verdad subes muy rápido así que chicos baja confirmada es el modo de juego por así decirlo es de excelencia para mí el cual subo muy rápido a no ser que juegues con un equipo muy tocho en dominio y esté todo el rato haciendo pues yo que sé mínimo 50 bajas pero aún así con hacer unas 20 bajas más o menos la verdad hay que decirlo con hacer más o menos unas 20 bajas en baja confirmada te llevan mínimo 10 mil puntos 10 mil puntos compañero 10 mil puntos no sé a qué estás esperando compañero juega ya juega ya que estás esperando compañero que estás esperando así que chicos pasamos al siguiente consejo jaja bueno chicos el siguiente consejo es el siguiente es el último consejo para subir rápido en cada útil blanco cuando chavales y es utilizar rachas pequeñas pero pero si las rachas altas matan más no sé qué no sé cuánto sí pero en la probabilidad de que te saques que tú esa racha alta disminuye a la cual si tú cambias a las rachas bajas por ejemplo ua 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 de respuesta y ataque relámpago va a sacarte más veces esa racha de baja que una racha tocha que sí que es verdad cuando te sacas una racha tocha te es harta de matar te es harta de conseguir puntos pero qué probabilidad hay de que te saques esa racha compañero qué probabilidad hay haz el cálculo haz el cálculo así que compañeros os recomiendo chicos que utilicéis rachas de bajas pequeñas cortas bajas como queráis llamarlo ua 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 de respuesta que te dan asistencia por dos luego si quieres puedes utilizar un especialista el cual de tener asistencia por ejemplo el de subir vida a los compañeros el de que ve detrás de los rayos x el que da munición lo que sea chicos lo que sea porque te van a dar mucho más puntos aunque sean 25 50 puntos son puntos free son puntos gratis que te dan vale y así luego si quieres tirar un ataque relámpago o a lo mejor yo que sé quieres tirar un helicóptero te pones a lo mejor quizás una racha tocha la última o te pones solamente dos rachas y estás todo el rato ciclando 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 rachas y no paras de conseguir asistencia puntos y eso es así chavales y eso es así chicos así que nada como siempre espero que os haya gustado que apoyéis este vídeo que me digáis si os funciona no por favor quiero que no porque yo a mí me funciona ya sabéis prestigio casi 4 en ahora mismo voy a decir tengo la play 3 encendida os voy a decir cuánto tiempo llevo de juego sabéis os voy a decir llevo en perdón voy por el prestigio 3 nivel 45 en dos días y dos horas chicos dos días y dos horas voy por cada día prestigio y medio más o menos haciendo el cálculo así así que chicos de verdad gracias a todos espero que haya servido por supuesto este vídeo que lo hago con todo mi cariño no quiero buscar a gente de clickbait ni nada de eso quiero ayudaros a todos vosotros porque muchos de vosotros me pedís ayuda en temas de Call of Duty de cuál arma es mejor en qué modalidad juego cómo subo de nivel que cómo me saco rachas altas pues así chicos aquí estoy para daros consejos a todos vosotros que seáis mejores jugadores en Call of Duty y que reventemos todo Team Búho siempre chicos comentar compartir seguirme en las redes sociales y nos vemos por supuesto en el próximo vídeo besos a todos adiós